Chicas, juguemos a las escondidas, ¿de acuerdo? Piedra, papel o tijera. ¿Quién la lleva? Bien, Amanda la lleva. ¿Dónde puedo esconderme? Ya lo sé. Parece que nadie puede encontrarme aquí. Excepto las arañas. Oh, ¿qué es esto? Son unas llaves interesantes. Y unas cajas fuertes. Veamos qué hay aquí. ¡Ayuda! Aquí voy. ¿Dónde podrían estar todos? Phoebe, creo que te encontré. Eso fue muy fácil. Vamos a buscar a Mike. Estoy segura que está aquí. ¿A dónde pudo irse? Algo me dice que está en el armario. Oye, mira estas cajas fuertes. Quizás Mike se metió a una de ellas. Sé que suena tonto, pero hay que comprobarlo. Está bien, aquí vamos. No, definitivamente no es Mike. Es mi Kinder Bueno favorito. Hay que comer y seguir buscando a Mike. Quizás este en la caja amarilla. ¡Ah, ayuda! ¡Nos atacan! Aparentemente esa caja no ha sido abierta hace mucho tiempo. Hay que comprobar la verde. ¿Qué es eso? ¡Guau, parece que encontramos a Mike! ¡Y nos espera un nuevo desafío! Yo seré la primera en abrir la caja. Sabía que iba a conseguir algo delicioso. ¡Oh no, la dejé caer! ¡Ahora la botella va a explotar! ¡No, no, 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 por favor! Felizmente no pasó nada. Espera, voy a abrir mi caja. ¡Oh no, limones! Odio los limones. Mike, veamos qué tienes tú. Interesante, tengo una nube. Parece que va a llover. ¡Oh, vaya! ¡Es una lluvia de dulces! ¿Alguna vez han visto esto? ¡Están deliciosos! Phoebe, empieza a tomar tu Coca-Cola. ¡Vaya, qué velocidad! ¡Está deliciosa! ¡Oh no, siento algo raro! ¡Oye, eso es terrible! Lo siento, no fue mi intención. ¡Ups! ¿No te da vergüenza? Hay gente mirándote. Dejen de quejarse, Amanda. Es tu turno. Exacto. Tengo una idea. Para que sea más fácil comerlos, voy a hacer un jugo. Es más fácil beber jugo de limón que comer limones enteros. Quizás no sea tan malo después de todo. ¡Oye, ten cuidado! Deja de tirarnos las cáscaras. Dejen de lloriquear. Es difícil para mí. ¡Oh, esto es terrible! ¡No puedo soportarlo! ¡Oops! Lo siento. No fue mi intención. ¿Por qué paró la lluvia de dulces? ¡Oh, aquí está otra vez! ¡Hay dulces para todos! ¡Oye, qué estás haciendo! ¡Dame ese plato ahora mismo! Será tu nuevo sombrero. Ahora yo quiero probar los dulces. Oye, la nube es mía. ¡Devuélvemela! ¡Nosotras también queremos! ¡Es mía! ¡Ay, eso duele! Parece que tuve suerte otra vez. ¡Guau! ¡Un iPhone nuevo en la caja! ¡Genial! Voy a tomarme muchas fotos. Mike, Amanda, sonrían. ¿Qué estás haciendo? ¡Ups! Lo siento. Bueno, veamos qué tienen sus cajas. ¡Oh, no! ¡Es una cebolla apestosa! ¿Para qué necesito esto? Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué extraño! ¡Son muñecos! No tengo cinco años. ¿Para qué las necesito? Veamos qué puedo hacer con esto. ¿Qué está pasando? ¡Mi mano se mueve sola! ¡Oh, entiendo! Chicos, ahora están completamente en mi poder. Veamos qué más hay en este iPhone. Phoebe, levanta la mano. ¡Eso es extraño! ¡No controla mis movimientos! ¡Eso no es todo! ¡Ahora sacude la mano! ¡Oh, no! ¡Dejé caer mi teléfono nuevo! ¡Mira lo que has hecho! ¡Se estrelló! ¡Oh, no fue mi intención! ¡Era muy divertido! Mike, es tu turno de comer la cebolla. ¡Oh, el olor me enferma! ¡No quiero comerla! ¡Tienes que hacerlo! ¡No quiero! ¡Entonces tendré que ayudarte un poco! ¡Ahora tienes que darle un mordisco! ¡No! ¡Qué cosa tan asquerosa! ¡Ya puedo sentir cómo se me queda el olor en la boca! Mike, ¿sabías que puedes comer y golpearte la cabeza al mismo tiempo? ¡No, no lo sabía! ¡Y no quiero saberlo! ¡Esto es demasiado! ¡Oh, parece que se detuvo! ¡Amanda, no hagas eso! ¡Es hora de bailar, chicos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Oh, no! ¡Ahora he perdido mis muñecas! ¡Suficiente! Solo quería jugar. Esta vez tengo algo genial esperándome. ¡Sí, me encantan las patatas fritas! ¡Es hora de almorzar! ¡Pero no puedo abrir este paquete! ¡Déjame ayudarte! ¡Ahora Amanda definitivamente comerá patatas! ¡Espero tener algo no demasiado desagradable! ¡Oh, no! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Odio el brócoli! Mike, ¿quieres que te deje probar unas papitas? Cierra los ojos y abre la boca. ¡Oh, qué asco! ¡Es como comer pasto! Phoebe, mira lo que hay en tu caja. Tengo un sombrero morado. Esto es extraño. ¿Qué? ¿A dónde desapareció? ¿Y qué tiene de genial? Es solo un sombrero. ¡Oh, vaya! Definitivamente me la voy a quedar. Mike, es hora de que comas tu plato de brócoli. ¡Pero no quiero! Tienes que hacerlo, Mike. Está bien, aquí voy. ¡Suficiente! No tienen idea de lo asqueroso que es esto. Entonces vamos a ayudarte. ¿Por qué son tan crueles? Esta es la peor tortura que jamás haya imaginado. Me siento mal. ¡Oh, no! Siento algo muy extraño. Ahora va a pesar el cuarto. Eso es asqueroso. Necesitamos mascarillas. ¡Oh, no! Yo también necesito una. No quiero sentir ese olor. Bueno, parece que la habitación ya se refrescó. Amanda, es hora de que comas tus patatas fritas. Está bien. Ya tengo hambre. ¡Mmm, delicioso! Me gustaría probar una de esas patatas. ¡Manos afuera! ¡Qué codiciosa! Si no quieres por las buenas, tendrá que ser por las malas. Vaya, no sabía que las patatas sabían volar. ¡Oh, lo sé! ¡Es Phoebe! ¡Me descubrieron! Ya basta de ese sombrero. ¡No! ¿A dónde lo tiraste? ¡Oh, no! Ahora nunca voy a encontrar mi sombrero. Ni a mi perro. ¡Ah! La broma de la silla nunca falla. ¿Se están burlando de mí o qué? Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos brillantes y divertidos. ¡Nos vemos pronto!